Es increíble porque Vegetta ha arrancado la piel del niño de los dislikes de la pared y se la ha puesto Exacto, lo sabía desde esa copita de zumito que me tomé Exacto, zumito rojo, pues escucha Que me he tenido que quitar la cara, no veas que doloroso Que me has asustado, idiota Digo, ya está Kira, la habéis enchufado los cables